¡Vamos! Quiñol, en francés, es un títere de guante nacido en Lyon a comienzos del siglo XIX. Está considerado el muñeco más popular. Su fama ha invadido el espacio y la identidad de títeres mucho más antiguos que él, hasta el punto de que el lenguaje popular, el teatro de títeres y marionetas, suele llamarse teatro de Quiñol. Amigos de Llegó la Hora, ¿qué tal? Excelente tarde. Fíjense que el día de hoy tengo la oportunidad de estar aquí presente con los maestros de español de esta zona de Tuxtepec y, por supuesto, de sus alrededores. Ya que el día de hoy, pues, ellos están participando en un curso de teatro Quiñol. La verdad, yo quiero compartir con ustedes esta tarde porque créanme que los maestros han estado aquí desde las 8 de la mañana y no me lo van a creer, pero son ya las 6 de la tarde y ellos siguen apurados preparándose y, sobre todo, dar lo mejor de sí para presentarlos en cada una de sus escuelas. Así que, vamos a abrir el telón y vamos a ver qué encontramos. Lauren Morgan era un vecino de Lyon que tuvo varios oficios, entre ellos el de sacar muelas. Cuentan que distraía a sus nerviosos clientes con un muñeco que manejaba con la mano. Creó a Monseñor Quiñol, el cual se popularizó tanto que se ha extendido en su nombre hasta Francia y hoy esta historia ha llegado hasta las aulas de una manera constructiva, como lo señala Alberto Sánchez, asesor técnico de artes en teatro de Oaxaca. En este momento estamos ahora con el profesor Alberto, que, bueno, pues, está dando este curso de teatro Quiñol aquí en Tuxtepec. Maestro, cuéntanos cómo nace la idea de llegar a Tuxtepec a capacitar a esos maestros de español. Bueno, es una invitación que nos hacen para aprovechar lo que nosotros sabemos en el área de teatro y luego cómo podemos aportar o qué podemos aportar para el área de español. ¿Por qué es importante que hoy en día los maestros de español, pues, tengan que actualizarse en cuanto a los contenidos? Bueno, primero porque los contenidos ya vienen marcados en el programa oficial y después porque esto da mayores posibilidades tanto a los maestros como a los alumnos de ampliar su conocimiento, sobre todo en el área de comunicación. Teatro tiene que ver mucho con comunicación. En este taller, los maestros de español, aparte de compartir experiencias con sus colegas, también aprendieron a elaborar con materiales reciclables y en desuso, gran variedad de títeres elaborados por ellos mismos. Maestro, considera usted que hoy en día es importante que todos y cada uno de los alumnos, pues, participen en este tipo de actividades. Claro, a pesar de que tienen su clase de artes, es importante que otras asignaturas también estén apoyando este desarrollo emocional sensitivo que tiene el alumno y la manera más fácil, digamos, de llegar y de abordarlo es a través de alguna de las artes, llámese teatro, danza, música o artes visuales. Hoy vemos que está usted con los maestros de español. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos en este día? Ah, no, muy bien. Yo he encantado de venir. Ellos también, una respuesta formidable. Están trabajando como ven. Están realizando sus trabajos. Incluso hoy ya pusieron una fecha para darle seguimiento a este taller. Perfecto. ¿Qué le dice, maestro, a aquellas personas, a aquellos padres de familia que nos están viendo en pantalla y muchas veces se quejan, dicen, bueno, es que los maestros no se actualizan, es que los maestros ya no quieren trabajar? No, lo que pasa es que debe ser una labor conjunta, ¿no? Tanto los docentes como los padres de familia y con los alumnos deben de estar conscientes que todo lo que se vea tiene que ver con su desarrollo. Pero en la medida en que todos cooperemos es mucho más rápido explorar otros contenidos, otras herramientas, otras asignaturas también. A los adolescentes esta actividad también es cautiva porque les hace partícipes de su magia. Los muñecos que cobran vida interpelan al público, buscan su colaboración, sus respuestas. ¿Les gustaría tener uno de ellos? Adelaida García es una de las maestras que ha estado muy apurada en este día y por supuesto trabajando con todos los compañeros. Maestra Adelaida, pues nos da mucho gusto entrevistarle el día de hoy y cuéntenos qué tal ha sido este taller en este día. Pues es un trabajo muy, pero muy creativo. Es la primera vez que tenemos este tipo de teatro, teatro Iñol. Y nos sentimos muy contentos, a gusto ahora sí, con este tipo de trabajo porque en realidad no lo habíamos hecho, pero a partir de ahora ya tenemos con qué trabajar más con los jóvenes. Saber construirlos, manipularlos y dictar sus historias es lo que los maestros de español pretenden que hagan sus alumnos en el aula y para ello se están preparando. Otro de los maestros está aquí conmigo, ¿cuál es su nombre? Fernando Rodríguez. ¿De dónde nos acompaña maestra? De Camele Roja. Oiga, cuéntenos qué ha aprendido el día de hoy en este taller. Híjole, sensibilidades, manualidades, es completísimo este curso. ¿Por qué integrar a los alumnos en este tipo de cursos? Es una, nos da la posibilidad de expresar sentimientos, emociones, abrirnos, abrir su corazón. ¿Qué le deja hoy este taller? Híjole, cosas demasiado profundas, sobre todo emociones. ¿Qué le dicen los padres de familia que en ocasiones dicen que los maestros pues no se preparan? Híjole, no, esto es lo bonito, habían de tener esas experiencias que son bellísimas. Nunca terminamos. ¿Y si de trabajo y creatividad se trata? Ya me encuentro aquí observando a otro equipo de maestros que la verdad tienen una creatividad impresionante. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Maestra, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Soy la profesora Laura Aguilar Maroto y vengo de la Escuela Héroes de la Reforma de Loma Bonita, Oaxaca. Perfecto, por acá tenemos a la maestra Marlene, también de la Escuela de Héroes de la Reforma de Loma Bonita. Muy bien, por este lado. Profesor Oscar Olvera e igual del equipo de trabajo de mis compañeros, Héroes de la Reforma. ¿Y por acá? La maestra Albina Hermida Roblero del Colegio América. ¿Y por este lado? La maestra Luz del Carmen de la Escuela Secundaria José Vasconcelos. Perfecto, oigan, pues vemos que están aquí haciendo una actividad. Cuéntenos de qué se trata, maestra. Bueno, es la historia de una flor y un gusano en la que vamos a narrar en este momento para representar una historia de amor que termina en tragedia. Qué románticos ellos. ¿Qué materiales están utilizando el día de hoy? Aquí solamente un vestido viejo que teníamos de unos bebitos y ahí recogimos algunos materiales y con eso le damos, estando dando vida o rehusando nuevamente para poderlo personificar esta narración que comentó mi compañera. Maestra, ¿por qué proyectar esta actividad con los alumnos? Pues yo creo que los alumnos necesitan actividades recreativas sobre todo, ¿no? Y creo que las diferentes asignaturas, principalmente español, se presta precisamente para esto. Igual estamos trabajando la transversalidad. Aquí vemos incrustadas también, por ejemplo, la materia de artes, ¿sí? Y bueno, esperamos que esto que estamos aprendiendo el día de hoy, pues los alumnos lo aprovechen de la mejor manera. Muy bien, pues aquí están dándose cuenta del trabajo que están realizando los maestros del español en esta área muy significativa que sobre todo pues los ayuda a ser más creativos, más competentes y sobre todo a trabajar con sus alumnos. Cabe destacar que los maestros estuvieron trabajando de manera ardua en el Teatro Guiñol, que puede parecer fácil, pero que requiere de mucha dedicación y trabajo. Así que amigos, de esta manera yo me despido, esperando que hayan disfrutado de todas y cada una de las imágenes, que el día de hoy, pues la verdad, tuvieron mucho que ver con esa importancia del español y por supuesto de las artes plásticas. Así que de esta manera, yo me despido con... ¡La Academia del Español! ¡Gracias!